Muy buenas chicos y bienvenidos a esta mañana en un nuevo vídeo de Minecraft con Kiron y con Tina ¡Hola! Bienvenidos un día, pues estamos en Dimensiones Equivocadas Y antes de comenzar, recordad que tenemos un sorteico de dos copias de SlimeRatcher para la Play 4 Justamente sorteo en Twitter, pasad por ahí si queréis participar Y ahora sí, vamos a comenzar con todo esto chicos No sin antes, agradecer a toda la gente que hace sus divus cada día Para entrar aquí en los capítulos y que se le vea en Dimensiones Equivocadas Ha tenido el spam de Dimensiones de la Sombra, esto no podía faltar nunca ¿Sabes? Ya sabéis el libro Y diráos en Whatpad si queréis leerlo Por aquí tenemos un edit de las Almas en Trukis Hecho por Roberto, pero los dibujos son de TGYT2000 ¿Vale? Roberto, to, 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 to Pues eso, ahí está el subtíter Aquí tenemos otro dibujito de Manu, claro, de Joaquín 2006 Este es precioso Este es precioso Este es precioso Me encanta, Dereka, gracias Y mira yo también Este de Tini, que también ha hecho la misma chica Eh, muchas gracias Y este de los Almas en Trukis Que mira, es de Ani Oh, gracias, gracias Ani Y este de Giovanni No es Giovanni Por eso van A lo mejor Giovanni, ¿no? Como el del Team Rocket Puede ser Es .exe En Manu.exe En Manu.exe En ManuGrab.exe, madre mía Aquí una de VIA y de Tira Pero yo soy humano aquí, eh Aquí soy un yo humano De Manuel Mira, de un tecayo mío Aquí Aquí tenemos Este de Alba Beltrán Gracias Alba Un besito Un besito, Alba Oh, qué bonito Y este de aquí De uno, siete, cinco Que ya han mandado varios dibujetes Este de aquí De Vanessa Aquí está guay Mira, mira, mira Mira este, mira este Oh, qué guay Qué chulada Este soy yo el minigol Me suena, me suena Me suena ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ahí, me suena, me suena Te suena, pero con cita Te suena, te suena Este es mini wall Este es mini wall Y soy yo el mini wall Soy yo el mini wall Y aquí tenemos a mi uno Que ha metido también A Vegetta 777 Que, que está llorando Porque le ha dicho algo Que dice Eres mi mayor inspiración Y no sé qué Y dice Antes me llamaba Y así Lo siento Vegetta Si algún día quiere Nos tomamos un café Y algo por aquí Por Andorra Aquí tenemos Tres dibujitos Que nos ha mandado Carlos Vasco Mira qué guay Carlos, me casco, eh Perdón, perdón, perdón Que es la bandera De los Almendruquis Mira Y aquí me han llamado Yo también me caso Mañana ¿También te casa? Claro, me caso mañana ¿Con quién te casa? Ay, no lo puedo decir Es un secreto Es un secreto Pero te caso de verdad Claro que me caso ¿Y tú que no me ha invitado? Te va a casar con la suscriptora Que más like dé Oh, oh, oh Del susto Del susto me he ido corriendo Madre mía Mira, Spiderman Spiderman Mira qué guay Spiderman Spiderman Y este también Pues ya aparecía Y en otro lado Que muchas gracias Lo he puesto aquí el Twitter Porque ya lo he puesto ahí En otro lado, ¿vale? Oye, venga, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Quiero Está disponible Ya hasta sin cobertura Ya llego, ya llego Ya llego Envuelve, devuelve Vale, vamos a entrar Una, dos y tres Madre mía Madre mía Como ponemos cada vez Clareo por aquí, ¿eh? ¡Oh! Bienvenidos, chicos A una nueva actualización De los vidas Dimensiones Equivocadas Hoy tenemos A Predator ¡Dios! Tenemos a los increíbles ¡Dios! Y tenemos a Romperalf Y repara todo, Félix ¡Bien! ¡Bien! Y por cierto No olvidéis Suscribiros Y activar la campanita Que lo tenéis por aquí atrás ¿Qué? Esto lo ha hecho Kiron ¿Qué? Esto lo ha hecho Kiron Que además Queridos por Kiron Lo había hecho para un vídeo suyo Y le he dicho Kiron, te lo copias Me ha dicho Ah, pues vale, venga, dale Kiron debería haberle puesto Tu marca de agua ahí Sí Bueno, chicos A ver Vamos a venir para acá Vamos a pillar las cosas del cofre Hoy somos tres solamente, ¿eh? Normalmente Suele estar Duki también Tadito ya sabemos Que nunca aparece Pero Duki suele estar Pero hoy me parece a mí que no, ¿eh? Tadito El fastasma El fastasma Eh ¿Para dónde vamos a ir antes? ¿A por la de Félix? ¿A por la de los increíbles? ¿O por la de Pedrat? ¡Pedrat! Ya se me ha ido a la cabeza contigo ¡Pedrat! 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 abajo abajo aparta de luego del martillo cuidao 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 son martillo vaya a vivir a por nosotros que no era más en la familia debate otra vez cuidao 1 a 4 que no van a matar entre todos me estoy yo no lo mate no lo mate no lo mate mira 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 ahí va ahí va,ahhh... hasta luego adiós ehh que viene,que viene,que viene que controla,controla el vagonete y todo Adiós hasta luego mira la,mírala,mírala, como es verdad jajajaja que no me ha de conectarse y desconectarse ¡Mátalo,mátalo,mátalo,quiro! cohere,me,mátalo,mátalo que no veel,mátalo,mátalo Oye mira 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 estamos en el juego que está paralizado lo han puesto fuera de servicio Oye tenemos una máquina recreativa tenemos con la contra que está por aquí No has visto la peli de Rompernal Chicos like para que Kiron se vea hoy mismo la peli de Rompernal Y de Coco también Y la de Coco también la tiene que ver Cuidado que viene el martillo Cuidado que viene el martillo Le digo a mi futura esposa que me han dicho que me tengo que ver dos pelis por el no se Exacto que no te puedes cazar hasta que lo vea Vale 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 te lo digo te lo digo Vale 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 vamos a hablar con Raul Oye Raul Raul que es lo que está pasando por aquí Oh Vosotros también venid a durarme Tengo esta sonrisa porque el juego me ha diseñado así Pero estoy muy enfadado Nunca me dejan ser el héroe y ya no quiero ser más el villano al que siempre desprecian Ya no voy a jugar más Desde que feliz encontró ese bloque extraño Es un idiota que cree que el mundo gira alrededor suya Hasta van a cambiar el juego Mira ahí abajo ¿Dónde? Mira Lo van a cambiar Por rompersteen ¿Qué dice? Oh, 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 oh ¿Tenemos que ayudarle para que no cambie el juego? Oye Raul No te preocupes nosotros vamos a hablar con Félix Para que pueda volver otra vez ahí arriba Y que te traten mejor Para que aunque sea el villano en el juego Pues la gente te vea como un héroe Porque es lo que eres de verdad Porque el verdadero héroe son los villanos Sin un villano bueno No podrían hacer un buen juego Porque el héroe tiene que estar sí o sí Porque si no no es una historia ni nada Pero el villano El villano es el que lo marca todo Tú eres un crack Tú eres el amo, hombre Claro, Ralfi El más característico personaje El más característico Eso Eso, eso, eso Era un máquina, hombre Era un máquina, ya está Oye, probablemente Félix esté arriba Haciendo una fiesta o algo como siempre, ¿no? Sí, tomándose la tarta Sí, porque Félix le montó unos fiestones ahí en el ático Que no vea, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidado, yo creo que los martillos Esto tiene que ver con Félix Porque los martillos Jolín Félix tenía un martillo que reparaba todo Pero estos pegan Pero Jolín con los martillos Ay, ay, ay Que viene un montado, que viene un montado Cuidado, cuidado, cuidado Yo monté un martillo, yo monté un martillo Madre mía Ostras, pegadle a los martillos Pegadle a los martillos Ay, que acabas con ellos ¿Cuántas ya tienen estos martillos? Vamos No lo sé, no lo sé Que tengo un montado dentro de la mía Por favor, ayudadme No te quieren a ti Solo te quieren a ti Solo te quieren a ti Ayúdame vosotros, hombre Ayúdame vosotros Se lo van a por mí Ay, 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 ay Vale Que es que dan vueltas por todos lados Que miran aquí todo el rato Madre mía Kiro todo el día saliendo de aquí Pobre Kiro Vale, vale, vale Me cago en este martillo Madre mía, Kiro Tú no te preocupes Eh, cuidado, cuidado, cuidado Que no pegas la tira Cuidado, que no pegas la tira Ay, ay, ya, esta tira Te zarvé Vamos a ver Gracias Ostras, que ahora hay que hacer un parkour por aquí ¿Qué? Oh, oh, hay unos cofres, unos cofres, unos cofres Hay unas botas de diamantes con caída de pluma Ah, esto por si nos caemos Me la quedo, me la quedo también Esto por si nos caemos, esto por si nos caemos Ostras, me han dejado la armadura esa mierda, eh Me la cambio Me han dejado la armadura reventadísima Pobre Kiro Pobre Kiro Oh, 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 oh Cuidado, cuidado Cuidado de un tortillo ahí que le ha pegado la tira Cuidado, 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 cuidado 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 Pégale, no llega, no llega, Manu Creo que le estoy dando, pero lo estoy seguro Es que tiene por mí, eh, 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 eh Eh, ahí está, se ha acabado Ya no hay martillo que valga Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Yiii Yiii Ostras Me está dando miedo la altura Oh, mamito Nooo Homito me da miedo Ay, que está, otro martillo aquí abajo Que hay otro martillo aquí abajo Ya está, ya está Vábe, voy bien, voy bien Voy para allá otra vez Oye, oye Espérame antes de entrar A donde estas felices, eh A ver Sii A ver si te piensas que me entras yo a la fiesta No, no, yo con mi amigo Hombre no, no, a la fiesta de Fortnite y todo eso no quisiste entrar tampoco Vemos juntitos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Pues subir, subir A ver, venimos por aquí Y ahora por acá ¡Ostras, ostras, ostras! Vamos a salir de la máquina, ¿eh? Salimos de la máquina casi Oye, y si rompemos el cristal Y salimos por ahí, ¿qué pasará? ¡Adiós, te imaginas! Teníamos 10 minutos ¡Tira! ¡Oh, ahí va! ¡Más martillo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, Manu! ¡No me esperaba ese martillo, eh! ¡Soy Spider, Manu! ¡Vamos! Oye, pues yo voy para atrás ¡Ustras! ¡Qué muchos martillos aquí! ¡Me voy a pegarles de aquí! ¡Pos bien, tra bei, tra bei, tra Bei ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tiradlo, tiradlo para atrás! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Ya está, se acabó, se acabó! que tenias aqui una fiesta orra montada con martillos me han dicho verdad no tendrás tu los ojos demasiado luminosos no te estas afectando el síndrome de hero brain o algo y se estará convirtiendo en félix brain huy 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 hablemos con el que nos dice ahora venimos otro de otro juego también que ha ido al giron de ralph pues acabo estoy harto de reparar ahora voy a destruir pues no porque te vamos a dar otra 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 creo que tiene un botón de martillo cuidao que es que me revienta la manzana la manzana es una manzana la manzana toma la manzana 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 y Haga una mesa de crafteo yo es una mesa de crafteo con una una rara se ve como azul una cosa muy rara eh vale ya hemos vencido a félix así que supongo que ya hemos arreglado esta dimensión ahora tenemos que llevarnos la caja esta y ponerla de crafteo en el principio de la de del hall de dimensiones nos vemos allí que éste Si no ya se ve que no tiene maica ni nada no para de salir a la partida todo el rato este hombre jajajaja porque desde va esto no puede ser no lo sé vale voy a poner esto por aquí y hecho falta un bloque menos a donde vamos ahora tira ahora vamos a predator a predator a predator jajajaja a predator venga vamos a ya oh que es esto roberto juan ernesto de los santos rodríguez ay que se lo conocía yo uy 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 no todavía está vivo todavía está vivo lo conoces lo conoces es que como que se le ponen los ojos blancos pero después el otro lo pone bien está entre la vida y la muerte eh estaba padeando no te preocupes Roberto yo te cervo yo te cervo si si dice no debimos experimentar con los cazadores ahora estar aquí acabando con todos nosotros y el mutante es demasiado fuerte Harry agarrad las armas de las cajas de metal para acabar con ellos a los morra a los morra a los morra mira un pedrator a dios es un pedrator de verdad es un pedrator de verdad que asco de ingeniería genética es esta no me puedo mover que pobrecillos si son malos los pedrator pues si es de piedra mejor así no se puede mover no es un pedrator que asco está lleno de babas de estas manu estas cosas no me gustan nada eh porque estas cosas siempre dicen que va a venir algo malo por nosotros uy aquí una de las cajas metales una metralleta pero no me quites las balas que las balas son mías hombre yo no puedo abrir la caja a mi me dice que no me deja abrirla espera voy a recargar a ver si puedo ay que no vale no me digas que no vale no vale la metralleta toma a ver si tu la puedes hacer que funcione tira porque yo no se ay 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 que no veo las cosas que no veo las cosas ahora ahora si ahora si ahora si ahora si toma pati tira por si tu la quieres no funciona yo la quiero yo la quiero que no que no madre mía a mi no va a funcionar espera que aquí hay una pistola a ver si la pistola funciona me quiero aquí los cargadores de pistola a ver oh esto si vale las pistolas si vale la pistola si vale tira si que vale si corre corre ven 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 que aquí hay mas cosas aquí otra pistola aquí otra pistola corre 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 no 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 aquí aquí y los cargadores también que esta por aquí y por aquí mas caja por aquí mas caja corre 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 uy dejadme algo eh que por que vaya lento yo también yo coge aquí aquí pistola aquí pistola aquí pistola coge la coge la oye tira aquí no se coge la pistola como se coge? tira la esta cogiendo al revés y como se coge? pues se coge normal se coge mirando para abajo el gatillo esta vez no para arriba ahhh es que no oye 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 mira 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 ve Kiron la coge vía la pistola pero Kiron tampoco la coge vía ahora me tiene que decir me fuese me fuese o madre mía oye que tengo una palanca a lo mejor la palanca es para abrir esta puerta de aquí de seguridad le doy? no ábrelo 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 le doy oh no mira mira que se abre que se abre que se abre oh oh no que esta ahí que sale que sale que sale esta ahí el predator adiós que susto ahhh que esta ahí es un predator mutante oh dios ay 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 vamos por el vamos por el toma disparale toma toma oh pero no me dispare a mi toma en medio toma tira nooo lo siento lo siento ha dado un bloque ha dado un bloque tambien para para poder ponerlo para acabar ya con esta dimensión uy 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 pero no veo nada no veo nada con la pistola en la mano tengo que tirar que tengo que tirar la pistola y todos los cargadores ay no la espada no ay la espada para mi dame la espada dame la espada tira ay 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 pero si no sin ver nada si no sin ver nada todo esto es muqueado todo esto es muqueado ay 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 ¿alguien tiene bloque? ¿Quién tiene bloque? ¿tú? yo yo digo y yo no digo yo no tengo tira que tú yo yo te voy a tener y ahora no solamente los increíbles vamos para allá yo creo que estas dimensiones lo están expulsando de aquí cada dos por tres hay algo dentro de esa dimensión que conmigo no es increíble y arriba tira mira qué guay está guapísimo está en 3d está en 3d hasta con círculos en minecraft que sí que sí que sí que sí venga vamos a entrar esta que es mister increíble tira es que parecía más grande la tele si es verdad pero claro que tampoco podemos decirle oye no no es increíble somos fans no nos vayas a matar porque no sabemos todavía que no hay pero no 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 he decidido vuestra ayuda el raptapantalla se está dando problemas a mi familia y debo volver ya para luchar contra él pero el hombre topo sigue libre y no puedo partirme en dos encargado de él antes de que oculte su bloque mágico buena suerte héroes o los héroes almendruckis gracias misión increíble oye con con permiso es que estás un poco gordo igual no podríamos pasar muy bien por ahí por ejemplo un poco todo el pasillo estás en todo el medio del pasillo vale una cabeza ahora me siento grande y venga ahora va a acabar ahora va a acabar que tenemos que acabar con el topo un topo hombre que viene que viene que viene que viene que viene un montón que viene un montón tengo la pistola puedo usarla no que viene un montón eh 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 hombre si tiene la pistola yo creo que podrás usarla por algo la tire no toma ay pero conmigo no conmigo no conmigo no perdón 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 toma vale vale vamos a por los demás topo hombre corre 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 vamos dispararle que irán disparar si no móvil no verán no No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Ve, no te ven Tira de ahí porque la movió Tira de ahí, tira de ahí ¡A ponel, a ponel! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otro aquí por aquí! ¡Otro aquí por aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! 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 Oye, ¿aún tenéis manzaladradas de costumbre la dimensión de Ralph? ¡No! Sí, a mí me queda una cama No, 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 quédatela, quédatela Porque creo que usar contrabos es muy difícil, ¿no? ¡Oh, vale, 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 vale! ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Vamos a venir por aquí, vamos a venir por aquí primero! ¡No tientas, no tientas! ¡Viene más, viene más, viene más! ¡Viene más! ¡Cuidado, cuidao! ¡Oh, no, 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 no! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡Yo cubro las espaldas! ¡Yo cubro las espaldas! ¡No te estás rodeando, no te estás rodeando, no te estás rodeando! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡No mire para atrás, Manu! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal me han dejado, qué mal me han dejado! Vamos a venir así por aquí toda la salida ¡Cuidado, que dale más topo a hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, dale más topo a hombre! ¡Topo! ¡Topo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sabes cuál es la madre del topo? ¿Cuál? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo pregunte! ¡No lo pregunte! ¡No, no, no, no! ¡No lo pregunte! Y por aquí un montón más Vamos, vamos, vamos A acabar con todo A acabar con todo Uy, uy, uy No, este pro juega Skywars No, no, no Que es un crack del PvP De Minecraft Madre mía Uy, creo que por aquí no se sale tampoco Vamos a mirar por el otro lado Ya hemos mirado dos caminos, nos falta solamente uno Que era por el que va a tomar la vía Vamos, vamos Hay más, hay más Vienen un montón Vamos por ti Dale, dale Vamos para arriba Estamos en una calle Estamos en una calle Tenemos al hombre topo ahí Tenemos al hombre topo ahí Lo veo Que está ahí ¿Me lo ves? Ah, sí, sí lo veo, sí Ostras, que sí lo veo Antes era topo hombre Y ahora son hombres topo Que ha mirado por ahí ¿Tienes? 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 ¿Tienes por ahí? Uy, uy Yo creía que era una casa Pero es un armario Oh, Dios Es un armario, sí ¿Y esto de aquí? Uh, chaval Mira que parece más guapa Esto es una brampa del hombre topo ¿Por aquí? Oh, mira, mira, mira Ay, 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 ay Mira lo que se ve por ahí Mira lo que se ve por ahí Oh, Dios Mira lo que se ve por ahí, chaval Lo que tenemos ahí arriba Mira lo que se ve por aquí, quiero Aquí, ponte ahí ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Ponte aquí, ponte aquí No me voy a poner ahí ¡Ah! ¡Ah, sí, pero no! Uy, uy, uy Oye, oye Que las padas de barro peor Ostras Que ya no tengo casco No, no, es tuyo, es tuyo No te preocupes ¿Seguro? Pero el casco mío se me ha rompido Vamos a hablar con esto Yo me tomo la manzana de dado Y no pasa nada Aquí ya lo reventamos Te hace falta Oye Hombre topo Tú no eres topo, hombre Eres hombre topo ¿Por qué? ¡Oh, ja, ja, ja! Por muy malo que sea No vais a poder conseguir Mi bloque mágico Ya lo he guardado en el banco Y solo yo tengo la llave ¡Eh, que tiene la llave! Vamos a quitársela Vamos a quitársela Vamos a quitársela ¡Oh, no! ¡Yo me lo veo! ¡Oh, no! ¡Me dejo ciego como a él! ¡No veo nada! ¡Me dejo ciego como a él! ¡Me dejo ciego como a él! ¡Me dejo 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 como a él! ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Es Quilontales! ¡Es Quilontales! ¡Quilontales! 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 ¡A la carga! La llave del banco, vamos a entrar al banco, corre, corre Corre, corre, corre Eh, 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 esto, ¿qué hago? ¿Meto la tarjeta en el cajero? No, allí, 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 en la puerta Pero esto será prohibido, ¿no? Si yo entro por ahí A ver si va a cerrar la alarma del banco Tenemos la llave, tenemos la llave No me pongo la por la ventana Pero la llave esta no funciona ¿No? No está funcionando, ¿no? Pues el cajero Igual hay que romper la pared Algo, ¿por qué? Uy Uy, ay, adiós Uy, uy, qué fuerte está Adquiro Yo, pero si Adquiroz Adquiroz No lo se Yo no sé quién ha sido la verdad ¿Yo tampoco? Pero creo que esto debe ser un poco ilegal, eh No, 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 tenemos la llave Pero tenemos ¡Oh, oh! ¿Y cómo me ha abierto la cama fuerte? Te voy a decir un secreto Yo escucho muy bien Y he descubierto el hechos de... Oye, quiero, quiero nos roben nada que somos los buenos ah vale 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 verdad verdad aqui el bloque del hombre topo vale lo que tenemos oye y no podemos coger nada de todo esto no 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 de aqui no podemos coger nada que somos los buenos ah vale 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 una monedilla no creo que se vaya a dar cuenta ah monedilla no pasa nada una monedilla a ver de nada unos lingotes unos bloques una monedilla ya ya bueno venga unos lingotes hemos salvado el mundo nos lo merecemos vale vale nos lo merecemos la verdad no nos lo merecemos la cosa como esta pero no la cogio espérate espérate ahora ahora que no lo cogio mira que no lo cogio igual una monedilla por aqui pues no estaria mas ya esta ya esta ya si alguien nos dice devuelvelo oye mira esta que se llevan todas las monedas chicos espera espera un poquito mas un poquito mas solo no era una monedita vale 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 me llevo también el ordenador me llevo la silla bueno yo me llevo el ordenador oye pero no te lleve la silla y el ordenador y todo tambien que mola un monton que me monto yo y si esta muy loco no la voy a dejar ahi vamonos 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 a ver a ver a ver que tenemos que volver a las cartarias otra vez madre mia que asco que peste a vejam Ос tenemos que soportar a esto son estos hombres hierro yo creo que está en eso hubiera algún video de los topo hombres aromáticos ase es para que huarde bien Que va a hacer, que era romántica, era romántica Ay, que tú te vas a dar este increíble Lo siento, pero no es Oye, Mr. Increíble Te tengo que chivar, que Kiron ha robado en el banco, eh Yo no digo nada, yo no digo nada Adiós, adiós, adiós Yo no lo he robado nada, nada Oye, 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 calla, tira, calla Que me viene por nosotros Pongo este por aquí Pongo este por aquí, ya lo tenemos todos puestos Ya lo he completado, no te transportaron Vamos por aquí Lo hemos terminado Y mira que tesoro Mira que tesoro, mira que tesoro Mira que tesoro que hemos acumulado aquí Para que después diga que ser un héroe no es rentable Para que diga que ser héroe no es rentable Una palanca que me he llevado también La pistola que se ha llevado también, Kiron La tarjeta del banco, un montón de pollo Madre mía, chaval, madre mía, hemos triunfado Hemos triunfado El botín que nos hemos llevado hoy, eh Bueno, chicos Esperamos que nos haya borrado Un botón En este nuevo capítulo La dimensión equivocada Podéis dar nuevas ideas Para más capítulos En la descripción O en la descripción, no En los comentarios En los comentarios Eso Y en la descripción veréis Pues los Los canales De mis compañeros Los armandruquis Para que os suscribáis A ellos Ahora sí Un besito a todo el mundo Y hasta luego Adiós 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 Adiós